Voy a empezar a hacer live más seguido, porque si es que lo paso tan bien, recibo toda la energía positiva de ustedes, el amor, la buena onda. Lili Donoso, hola. Mgenito34, hola. Urrejola Salinas, hola Boloco, Marce, te amo. Marcelo Rejola fue productor mío en Canal 13. ¿Cuántos años trabajamos juntos, Marcelo? 14, 13 años, no sé. Toda mi estadía en Canal 13. Y ahora trabaja en Chilevisión. Así que la vida nos separó. Pero lo amo, tan amoroso mi productor de mi vida, de mi corazón, Marcelito. Te quiero. Ya. Está José Sistena, hola Diana, ¿cómo estás? José, lindo. José es hijo de mi ex marido, de Gonzalo, con la Paula. José y Lucas son hermanos de mis hijos y son como si fueran mis hijos, los quiero tanto. Así que besito a José y a Luquitas. Urrejola Salinas, estupenda. Ay, te quiero.